Hola, ¿qué tal? Soy Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Departamento de Policía de Houston está buscando a jóvenes interesados en formar parte del Consejo Juvenil de la Policía. Se aceptarán solicitudes de estudiantes en el noveno al dociavo grado en escuelas de Houston. Este programa se enfocará en liderazgo, respeto, educación y servicio comunitario. La fecha límite de inscripción es el primero de octubre, pero para más información usted puede visitar la página web que ve en pantalla. Me despido recordándoles que los esperamos mañana en su noticiero Telemundo Houston a las 5 a.m., seguido por Breves AM en punto de las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.